Dios les bendiga a cada una de sus vidas, sean bienvenidos a este su canal, un mensaje de Dios desde Canadá. Quiero compartirles una experiencia espiritual que tuvo un pastor llamado Brandon Biggs el 14 de marzo de 2024, cuatro meses antes del atentado al expresidente Donald Trump y cada uno juzgará si es Dios quien le habló o no lo es. El Señor me dijo, aún no he terminado con Estados Unidos, amén, dijo que habrá una nueva ola de patriotismo saliendo y fue entonces cuando vi a Trump y vi una ola roja saliendo de Michigan y luego vi a Oklahoma y había ascuas de gente y todos estaban sobre estas, tenían antorchas por todo Oklahoma y estaban levantando estas antorchas que parecían fuego y estaba trayendo un nuevo patriotismo sobre la nación y estaba llegando y seguía extendiéndose como fuego por todo Estados Unidos y vi a Trump levantándose y luego vi un atentado contra su vida, que esta bala pasó volando por su oreja y se acercó tanto a su cabeza que le rompió el tímpano y vi que cayó de rodillas durante este periodo de tiempo y comenzó a adorar al Señor. Nació radicalmente de nuevo durante este periodo de tiempo. Estoy hablando, la gente dice que ahora es salvo pero realmente arde por Jesús por lo que vi venir. Entonces vi gente intercediendo cuando él y yo lo vimos, lo vi ganando la presidencia a través de un gran... El Señor me mostró que quedaría claro en el verano, una gran persecución vendría sobre él a través de los jueces y a través de la ley, de todas estas personas tratando de mandarlo y todo eso, pero habría un alto allí, las cosas empezarían a liberarse hacia el otoño y luego lo vi ganando las elecciones a través de patriotas saliendo y luego habrá una gran crisis económica. Vi que tenían un gran plan económico, un colapso peor que la gran depresión y el Señor me advirtió sobre esto. Sería un gran momento oscuro, pero vi paletas viniendo sobre el suelo de Estados Unidos como un impacto en el suelo y vi a Donald Trump orando en la oficina, de la oficina aval y él estaba llorando ante el Señor con las manos en la cabeza, sí, pero estaba llorando y había ministros y personas, no sé si eran senadores o congresistas, lo que sea que acabo de ver. Ellos caminaban de un lado a otro dentro de la Casa Blanca, oh, lo siento, que es la Casa Blanca, pero es la oficina aval y todos estaban intercediendo allí adentro y pude sentir la presencia del Señor tan fuerte en esto y luego pude ver esa oscuridad que era la pesadez sobre Estados Unidos con la crisis financiera de lo que vi venir. El Señor comenzó a elevarse por encima de los árboles y vi el azul y las cosas volviendo a salir en los tiempos verdes y los tiempos regresando otra vez, pero el Señor dijo que vendría un tiempo de una temporada, una sacudida, sería una sacudida para despertar y en esto allí, esto básicamente sería que él no había terminado con Estados Unidos, vendría un gran avivamiento y no todo es pesimismo, eso es lo que dijo, este cielo no está cayendo, es que hay un tiempo de buf, es como si la gente dijera que esto es juicio y el Señor dijo que no, llames a esto juicio, no es mi juicio, es una corrección, viene una corrección. Gracias. 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 Gracias.